Estamos aquí con Flor, la estamos pasando un poquito de suero. ¿Cómo estás, Flor? Lleva una semana... ¿Qué haces, Pablito? Lleva una semana que se ha venido un poco abajo. Ella no puede andar, anda sobre lo que serían sus rodillas. Y bueno, tiene problemas debido a que no puede caminar normal. Y todo, pues tiene problemas, tiene bastante anemia, tiene problemas para digerir la comida. Y hay que tener mucho cuidado con ella. Y estamos un poco preocupados porque Flor, ¿cuánto tiempo llevó a Flor en el santuario? Vino justo antes de que se declarara la pandemia, unos días antes, en 2020, en marzo. 2020, tres años va a ser. Y para un animal como Flor, tres años, pues sí que es complicado. Porque nació con una malformación en sus manos, siempre ha tenido muchos problemas. Siempre está... O antes estaba en un box con otros animales especiales. Nos la hemos traído aquí para estar más vigilada. Y sí que es verdad que ha tenido siempre como sus altibajos. Y ahora lo que estamos haciendo, le vamos a pasar un poquito de suero para que esté hidratada y se anime. Y ya le hemos dado un montón de vitaminas también. Le hemos puesto un poco de medicación para el dolor. Y es súper raro porque Flor está todo el día pidiendo comida. Sí. Y está todo como... Cada vez que pasas y verla así, o sea, llegar esta mañana y verla que no tenía interés en la comida, es como... Dios mío, Flor, estás muy mal. Si Flor no tiene interés en la comida, algo grave pasa. Y lo bueno que... Bueno, hemos empezado a ponerle suelito. Parece que le está haciendo efecto y ha empezado a comer un poquito. Ya parece que se ha animado. Así que bueno, os iremos contando. A ver qué tal. Si no ahora iremos a por un poco de hierba, ¿no? Sí. La hierbecita. Sí, la buscamos. Seguro que hay. Aunque no está lloviendo nada, pero siempre queda un poquito. Flor, amor, ¿no traes mejor? Es un poco deshidratada. Y bueno, iremos viendo. Si vemos que no es suficiente, el suelo solo estábamos pasando a su cutáneo, pues ya mañana o pasado, pues... Porque tenemos una vía para pasárselo intravenoso y le sacaremos un poco de sangre para llevarla al laboratorio. Y aquí, pues pasándola mañana el domingo con Flor, que es muy buen plan. Y verte comer es mejor plan. Está muy bien, ¿sí? Está muy bien.